¡Selma! 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 ¡Como esto se rompa! ¿Sabes cuánto peso? ¡Selma! Si van a cerrar a las 5 te has de dar prisa ¿El qué? Que si cierran a las 5 te has de dar prisa ¡Selma! 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 ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Qué heavy! ¡Casi! ¡Mira! 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 Es mucha pasta y no tenemos pasta niña ¡Mira! Esto es de mango Ok, Ella, tú vayas aquí ¿ok? ¿Estaremos aquí? Mira Pero ves otra cosa, no Es el mus Si 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 Hicamos Estamos en lugar contra el Tui Tui Es man Tui 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 Estamos Tui Este es el lugar de Nia Sfao Cigar de Ánimas Ok, pero ¿recuerdas cuál es el disco de Disney? Sí, Disney, ok Sí, es de esa manera, pero si vas de esa manera y si quieres ir a casa Elom es... Voy a enviarle una foto Ok, no, no, no Ok, bye Mira esto Este es de un Pikachu, ¿no? No, esto es de One Piece Mira, y esto Mira Este anime es muy chulo Espíritas Un parec Un hueco Un hueco Un hueco Un hueco Un hueco Un hueco ¡Basta, no lo rompas!